hola cómo están familias peruanas qué tal bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy les quiero compartir esta información importante con respecto a la ley del retiro AFP en esta oportunidad se ha pronunciado Antonio Boa pronunciando efectivamente cuando estaría saliendo el procedimiento operativo por parte de la SBS para poder retirar nuestros fondos AFP el presidente de la comisión de economía Antonio Boa ha mencionado que aplicando el comunicado de la SBS que ha mencionado que están trabajando en el procedimiento operativo y que saldría lo más antes posible el presidente de la comisión de economía ha manifestado que efectivamente posiblemente este día viernes o sábado ya estaría saliendo el procedimiento operativo para poder retirar nuestros fondos AFP a continuación te dejo con sus declaraciones que ha dado para que puedas estar informado sobre esta noticia yo aplaudo y saludo la predisposición de la SBS porque si bien es cierto es el reglamento se va a hacer hasta el 22 de mayo lo que son los 15 días ellos mismos han hecho un comunicado la semana pasada y que van a reducir ese plazo entonces quiere decir que posiblemente este viernes o sábado ya estemos con el reglamento y quiere decir de que las personas ya van a poder presentar su solicitud al día siguiente de aprobado este reglamento ¡Gracias! ¡Gracias!